¡Suscríbete al canal! Intervenimos las estaciones reguladoras de presión. Es una acción que se va a estar realizando en diferentes etapas con el fin de generar una galería de arte a cielo abierto que recorra todo el país. Estoy muy contento con la obra, es un diseño en el cual coloqué dentro de la composición cosas que jamás había hecho y la verdad es que he obtenido buenos resultados, estoy contento con el resultado, por lo que se nota en la calle también. La verdad es que hay muy buena repercusión por parte del público. ¡Suscríbete al canal!